Adrián González, que es fundadora de España Mejor y que es abogada experta en Derecho Comunitario. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, usted es además esposa de Nick Gleck, que fue viceprimer ministro del Reino Unido y entiendo que durante esa época de su vida mantuvo esa actividad profesional a la que hacía referencia, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el Reino Unido hay un sistema bastante fácil de poner en marcha y muy eficaz y eficiente. En el que en el momento, si tú estás trabajando como cónyuge de un político o de un ministro o primer ministro, presidente, te llama la administración e inmediatamente te dicen que si tienes un riesgo de conflicto, tanto directo como indirecto, pues ponen en marcha un sistema por el cual tú das información sobre las empresas con las que tienes relación y ellos ya automáticamente retiran a mi marido, en ese caso, de cualquier tipo de decisiones que tengan que ver con esas empresas con las que yo tenía una relación o directa o indirecta. Y a mí también me alertaron en un determinado caso, pues que había una situación que no provocaba un conflicto, pero que podía provocar una apariencia de conflicto. Y en ese caso te aconsejan fuertemente que lo dejes y eso es exactamente lo que yo hice y además es que me pareció bien porque quien está en el poder público o cerca del poder público pues tiene una responsabilidad de evitar las apariencias de conflicto que al final lo que provocan es una falta de confianza en el sistema político. De manera que, ¿usted cree que hubiera podido desempeñar durante esa época en el Reino Unido una labor similar a la que ha desempeñado en España la esposa del presidente del gobierno? Una labor que ella misma define como de recaudación de fondos. Pues sí, seguramente lo hubiese podido hacer, pero me hubiesen puesto un sistema, un sistema preventivo por el cual si hubiesen asegurado de que mi marido en ese caso no pudiese estar envuelto en una situación de conflicto real o de una apariencia de conflicto. Pero claro que se puede hacer, lo que no se puede hacer es sin tener esos sistemas preventivos, que eso es lo que ha creado la situación que tenemos ahora. En el fondo los políticos no les gusta tener estos sistemas en España porque piensan que les controlan a ellos, pero en el fondo es un sistema de protección también, de protección de ellos y de protección de sus familias. O sea que tenemos que ir hacia ese tipo de sistemas. De hecho el presidente Sánchez hoy mismo en esa entrevista en la cadena SER decía que está dispuesto a que se abra ese debate de poder regular de alguna manera cuál puede ser la labor profesional de las parejas de quien esté al frente de la Moncloa. ¿Usted cree que sería conveniente esa regulación o en realidad no sería necesario si se establecen esos controles de la administración? Bueno, yo estoy a favor de que en España pongamos en marcha el tipo de código ministerial que tienen no solamente en el Reino Unido sino en muchos otros países o tienen también en la Comisión Europea. Yo creo que el presidente del gobierno intenta desviar la atención cuando intenta decir como que esto es la regulación de lo que hacen los cónyuges, esto es la regulación de lo que hacen los políticos. Él no tendría que estar inmiscuido o involucrado en ninguna decisión que tenga que ver con empresas que hayan tenido relación con una relación comercial tanto actual como potencial con su mujer y desde luego ninguno de los dos tenían que haber estado involucrados en una situación que da lugar a una apariencia de conflicto. Ese es el debate real y se trata de subir el listón de la ética que se les aplica a los políticos. Lo de desviar la atención hacia las cónyuges, pues luego no se puede quejar si efectivamente después el debate público va hacia la cónyuga. Claro, porque hablamos también no solo desde el plano legal, hablamos, lo mencionó usted también, desde el plano ético. Pues efectivamente los códigos ministeriales que se aplican en otros sitios son códigos a mayores de las obligaciones legales que efectivamente todo el mundo que está en una situación de poder público tiene, pero idéntico a lo que ocurre en las empresas. Todos los que vamos a empresas y las reguladas lo tienen como una obligación. Tienes la ley que se te aplica y luego por encima de eso una serie de compromisos a los que tú te sometes. Y en estos códigos ministeriales hay sistemas para comprobar que efectivamente esto se hace, hay asesores independientes, hay oficinas de ética, pues habrá que elegir el modelo que nos conviene a nosotros. Pero hay que elegirlos y hay que poner esas normas en marcha. Y no puede ser que después de todo este tiempo y estos cinco días en vilo que ha pasado el país, pues salgamos y dejemos las cosas como están. Insisto, esto es las normas que se les aplican en el gobierno, al presidente y a los ministros, no a los familiares. Eso es solamente una parte de esas normas. Ahora que hablaba de modelos, y apelando no solo a su experiencia vital, sino también, decíamos, a su actividad profesional como abogada experto en derecho comunitario, ¿a su juicio hay algún modelo en el que deberíamos fijarnos para regular de alguna manera la actividad de las parejas de quienes están al frente de la Moncloa, al frente del gobierno? Pues les hay en varios países, yo creo que todos ellos son muy válidos. Nosotros en España mejor y también en cooperación con otras organizaciones. Hemos involucrado ahí derecho y estamos intentando involucrar a otros también. Ya tenemos un borrador de ese posible código con normas, pues desde conflictos hasta nombramientos, asesores, coches, casas, aviones, el que no pueda haber reuniones ministeriales sin que esté un funcionario presente. Y estamos barajando un par de modelos. Yo creo que el británico es muy bueno porque tiene dos capas, tiene una oficina de ética y tiene un asesor independiente. El de la comisión es también bastante interesante porque tiene una oficina de ética con tres asesores y lo de tener tres en un país con tanto bipartidismo o bibloquismo pues puede que sea una buena idea. Pues ese es el tipo de modelos que hay que explorar. Nosotros lo tenemos ya muy avanzado y estamos simplemente perfilando el encaje con el ordenamiento jurídico español. Y vamos, sería deseable que los políticos hubiesen puesto ellos mismos sobre la mesa este tipo de autorreglamentación, digamos, tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición y los demás. Pero si no lo hacen ellos, pues se lo daremos hecho desde la sociedad civil. ¡Gracias!